En Primera de Tesalonicense 5.23 nos habla de lo que es la plena santidad. Primera de Tesalonicense 5.23 Gloria a Dios Primera de Tesalonicense Gloria a Jesús 5.23 Dice Que el propio Dios de la paz os santifique por completo. Eso es lo que Dios demanda, hermano. Total santidad. Y todo vuestro ser, todo vuestro ser Y usted fue creado a imagen y semejanza de Dios Y yo también, Gloria a Dios Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Y la santidad de nosotros tiene que ser completa Por dentro y por fuera Vamos a probarlo con la Biblia Hay gente que no le gusta ese bombón Pero está en la Biblia Súpeselo con alegría Que el propio Dios de la paz te santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Usted es una trinidad Usted es una trinidad, ahí lo dice claro Como Dios es una trinidad Y en la trinidad de Dios usted ve Dios es el Padre, que es espíritu Dios es el Espíritu Santo, que es espíritu Y Dios es el Hijo Que tiene un cuerpo visible Y nosotros lo mismo El espíritu, ese es usted que está ahí dentro El alma, hay un alma que está pegada a nuestro espíritu Que hace posible que tengamos emociones y anhelos Y el cuerpo, que es material Una trinidad Dos partes espirituales y una física Y en Dios es lo mismo Dios es el Padre Dios es el Espíritu Santo Dos personas espirituales Y Dios es el Hijo Con un cuerpo que se puede tocar con carne y hueso Lo único que si lo toca ahora Es carne y hueso inmortal Ahora no es Jesús el Hijo de María Ahora es Jesús el Hijo del Dios Altísimo Exclusivamente no tiene a ningún padre Es este que dice Pues María, la madre De Jesucristo Pero ya ese Cristo desapareció Eso no existe ya Cuando lo enterraron Aquel cuerpo muerto Cargado de pecado La gloria de Dios descendió Y desapareció ese cuerpo Ese fue el que nació de María Lo desapareció Y desapareció el pecado Y apareció el Cristo glorificado Ese que está a la diesta del Padre ahora Exclusivamente Hijo de Dios De ese María no tiene parte ni suerte No le estamos quitando méritos a María hermano Ojalá todas las damitas que están aquí fueran como María Una mujer pura, íntegra, sincera, honesta Que amó a Dios más que a su vida Porque hermano Había que amar mucho a Dios Cuando Dios le demanda Que permita que en su vientre Se ha engendrado una persona Y que aparezca en cinta Sin haber tenido relación con nadie Porque ella no era casada todavía Ella sabía que esas mujeres Las apedreaban en Israel Sin embargo no titubeó Hágase conforme a tu palabra ¿Alabes si puede? Quiere decir que era una mujer De fe Y obediente a Dios a toda profundidad Dios no escoge a cualquier cosa Para que en el vientre de Virgen Aparezca El ser que iba a morir en la cruz Para todos nosotros Y escogió lo que Él sabía que era lo mejor Alábalo si puede Lo que no podemos pedirle a María Porque nos lleva el diablo Alábalo que eso ya le ama Sea bendito el Señor Jesús La ignorancia humana Es una cosa increíble El man Usted ve gente Adorando a María Pidiéndole a María Con estatuas de María En todos los rincones de la casa Perdidos en la idolatría Y María en el paraíso Vestidita de blanco Gozándose allá Con Pedro, Juan, Santiago Y toda aquella gente Que está en el arriba Y el viejo de casa Que murió hablando en lengua Alábalo si puede Imagínense Que clase de bendición Allá arriba En descanso Esperando la primera resurrección Pronto nos vemos Con toda esa gente linda Que están allá arriba Allí está el viejo de casa Y la vieja de casa Los dos están allí El viejo Dios lo bautizó Con el Espíritu Segundos antes de morirse Y murió hablando en lengua Y cuando terminó De hablar en lengua Me miró y me dijo Que grande es el Espíritu Santo Y se fue Se ha bendito el Señor Señor es lindo Primera Tessalonicense 5.23 Que Dios nos santifique Por completo Todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Hay gente que dice Lo de afuera No tiene importancia Eso me dijo una vez uno Yo dije No tiene importancia Sigue andando por ahí Sin cuerpo Como un fantasma Mire que el cuerpo No tiene importancia Y con eso come Y con eso anda Y con eso habla Y con eso enseña Y con eso Hermano es increíble El tipo de diablo Que se le mete a alguna gente Espíritu, alma y cuerpo Se han encontrado Irreprensibles Mire como es la santidad Irreprensibles Para la venida Del Señor Jesucristo El que se quiere ir En el rapto Tiene que ser santo Espíritu, alma y cuerpo Irreprensibles Por eso que la isla dice Los que se irán Serán pocos Y usted ve todavía La gente No, lo de afuera No tiene importancia Ay hermano Estamos en el mundo Pero no somos De este mundo La mujer del mundo Tiene modas del mundo Pero la mujer de Dios Tiene modas del cielo No se enoje Que yo le amo Eso es así hermano Nosotros somos de arriba El pecador que te mira A ti mujer Tiene que ver Que tú no eres de abajo Que tú eres del cielo Y decir Esa es una cristiana Mira Esa es Esa es Esa es de las convertidas Esa Que privilegio Promotores de hermanas Hoy en día caminan Que no hay que Si la mira por fuera No sabe si es pecadora O es cristiana Es un privilegio Ser cristiano Y el que es cristiano Honra esa bendición Que Dios le ha dado Porque la Biblia lo dice Lo hemos leído ahí Santidad Interna y externa Que el propio Dios de la paz Te santifique por completo Espíritu Y alma El espíritu Es usted que está ahí dentro Que ese es el que Tiene inteligencia Y puede hablar con Dios Y tener comunión con Dios El alma El asiento de las emociones Y los anhelos Y el de afuera En eso caminamos Porque eso que yo veo No es usted Usted está escondido ahí dentro Al lado si puede Ese es el cuerpo La casa Donde usted vive No me diga que usted Usted se va a sentir orgulloso De que yo vaya a su casa Y encuentre la basura Tirada en las esquinas Por dentro de la sala Y es la casa Y usted la tiene limpiecita Siempre Pues esto Hay que tenerlo Como demanda La Biblia Al abre si puede Que el que lo ve Usted de lejos Ese es un cristiano Hay muchísimas cositas Envueltas ahí Pero en la Biblia Está todo En la Biblia Está todo Le voy a nombrar Dos puntos Así a la carrera Sonrisa Y si puede Dice Vámonos ver primero El más fuertecito Para que entonces El otro sea fácil Que no muestre La vergüenza De su desnudez Y la gente se cree Eso es para las mujeres Solamente Eso es para las mujeres Y para los varones también Porque yo he ido A casa de cristianos Y he visto al pastor Recogiendo el patio Con unos pantalones Acá arriba La Biblia le dice No muestre La vergüenza De su desnudez Y montones De mujeres cristianas Hoy en día Visten igual que Las pecadoras Con traje Por acá arriba Mujeres cristianas Y algunas esposas De pastores Con traje Por acá arriba No hermano Usted no puede mostrar La vergüenza De su desnudez Porque hay hermanos Que la miran Y la codician Y se los lleva El diablo a ellos Y a usted también Sonríe si puede Eso es así La mujer cristiana Tiene que cubrirse Porque la Biblia Lo dice Que no muestre La vergüenza De su desnudez Puse traje Hasta acá abajo Que le cueste Un poco más Tiene un poco más Etera Le preocupe Pero no es lo mismo La mujer de Dios Que la mujer del mundo Las modas del mundo Las puso el diablo Y como una mujer cristiana Va a usar la moda Del diablo Pero eso no tiene sentido Es que todavía No hay la madurez espiritual Para entender Lo que está mal Pero la Biblia lo dice Que no muestre No lo haga Si lo dice Que la Biblia Que no lo haga La vergüenza De su desnudez Cúbrase Menos catajo le da Alablo se puede Se ha bendito El Señor Jesucristo Nosotros somos un ejemplo Para la humanidad Hermano Somos un ejemplo Para la humanidad Tenemos que Tener un cuidado grande Porque la humanidad ¿En quién tiene Puestos los ojos? En los aleluya En otras De generaciones evangélicas Ah, son igual que nosotros ¿Ve cómo juzgan? Son igual que nosotros Pero En nosotros Que tienen puestos los ojos Entonces aleluya Pero algunos son aleluyitas Alablo se puede Quiere decir que la responsabilidad A nosotros no es cualquier cosa Es una responsabilidad grande Porque Dios nos ha honrado Con eso Con eso Dios nos ha honrado Dios ha puesto confianza En nosotros Para que aún de vernos La humanidad Vea que somos distintos Porque imposible Que el del mundo Sea igual que el del cielo Alablo que él vive Usted hermano No podrá obligar Su gente en su iglesia A que hagan esto O lo otro Pero enséñeselo Si se le enseña Ellos son responsables Y si se le enseña El Espíritu Santo Los va a tocar Para que ellos Entren en el asunto Usted se lo enseña Y después Ahora O los llama solo Si usted ve Que son más duros Y le aconseja No los va a poder obligar Ni los va a poder votar De la iglesia Pero los va enseñando Hasta que La oración suya Va entrando Y Dios los fuerza Porque Dios Si puede obligar Pone la mano Ese varón de guerra A mí No me hace más pelo Alablo Lo que se va a le ama Ahí se ve la que hay Pero Hay algunas cosas Que dejala que Dios las haga Pero las enseñamos Y las predicamos Ahí Y hasta Llamamos solo a la persona Y las aconsejamos Con amor Todas vuestras cosas Se hagan en amor No es en una forma Repugnante Y en una forma Llena de De acusación Y de juicio No, no El juez aquí Es el Dios del cielo Sea bendito el Señor Pero hay que enseñarle a la gente Si no se le enseña Cómo Cómo pueden oír Si no hay quien le hable Hay que enseñarle la verdad Ahí Una vez Y dos veces Hasta que llegue el momento Que Dios los toca Y se acabó Sea bendito el Señor Jesucristo Mi alma te alaba Jesús La unidad Jesucristo lo dijo claro Que sean uno Uno No dos Que sean uno Como tú en mi Padre Y yo en ti Para que la pobre humanidad Pueda creer Que tú me enviaste Hay que estar unido Hermano Usted no lo puede permitir Al diablo Que es un charlatán Y un embustero Que le ponga fricción Con otro No, corra para allá Seguido Él fue el que me ofendió Más ligero Corra Porque le está mal Si te ofendió El que está mal Es el que le quiere ayudarlo Esto es un reto Porque es que esta carnecita En nosotros hermano Es más mala Que el diablo Sonrisa y se puede Y el sentir de la carne Es muerte Y enemistad Contra Dios Quiere decir que esto No es bueno Y ahí vivimos No la puede soltar todavía Pronto la soltamos Alábalo y se puede Pronto la soltamos Pero todavía estamos en esto Y hay que tomar dominio De eso Tomar dominio Si no Nos destruye Sentir de la carne Muerte Eso implica condenación Y ahí vivimos Alábalo si puede Es un desafío terrible Para nosotros Ahí vivimos Pero pronto Vamos a vivir En otro Algo distinto Estamos terminando Alabado sea Dios Precioso El Señor Jesucristo Gloria al nombre de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video